La Manza Vieja Pasaba la noche en la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballero Cerrarás y tú me das candela y yo te vienes a ser Ven y tómame mis labios Que yo fuego te daré Paraste el caballo Lombre de ti Y fueron tus ojos luceros de mayo Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes Y yo de faga Que se me han clavado En mi corazón A mí ya no hay soles, luceros ni luna Reinos con ojos que mi vida son Ojos verdes Verdes como la albahaca Vimos desde el cuarto despertar el día Y vino a encenderse la torre de la vela Pasaban los hombres y yo sonreía Y en mi boca un gusto y a menta y canela Cerrada para un vestido yo te quiero regalar Yo te dije estás cumplido No me tienes que dar nada Fujiste el caballo Te fuiste de mí Y nunca más nunca una noche de mayo he vuelto a vivir Verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes Y yo de faga Que se me han clavado En mi corazón A mí ya no hay soles, luceros ni luna No hay más que unos ojos que mi vida son Verdes como el trigo verde Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Verdes como el trigo verde Verdes como el trigo verde Comunistee Verdes como el trigo verde Y la Julia